Cureciendo, la luna ha perdido luz Estrellas están cayendo, ya no se puede vivir Los animales del campo En pravecidos están La hierba se le ha secado Y van rumbo a la ciudad El morador de la tierra Por lo que le ha de venir Música La tierra se está moviendo En ninguna pared de paz Hay muerte por donde quiera Pero eso no es el final Desde la sangre Vía de él Hasta los muertes Santos La gran ramena El morador de la tierra Con sangre debe pagar Del morador de la tierra Por lo que le ha de venir Música Glorio a Dios Glorio a Dios